Ya no hay ni Dios que me saque de mi desquicie Enriz yRabé con mi personalidad de múltiples Que nublan mi cielo como esos gases Y llegan mis ojos como esas luces Cuando los cierro y me llevan a un estado elevado de conciencia Y de escuchar las formas Que me deja palpar los sonidos que percibo De la madre tierra dolida por mi paso Cuando los cuervos voltean cerca de casa Donde hubo fuego no quedarán más que brasas Qué cenizas ni qué pollas Y mis cenizas servirán para abonar psicotrópicas plantas Para que algún día alguien las pruebe Y pueda padecer en su carne mi mal viaje Sigo rayado de enero a diciembre Con la puta demencia y no pienso hacer las paces Tanto en tanto se disuelve como el ácido en láminas de 25 Como lo hacían mis papilas gustativas ese año que me dio Por joderme y autodestruirme tanto a mí mismo Quiero perderme en el limbo O qué cojones cuántas veces desde entonces me he perdido Por eso todo es distinto ahora Si el efecto secundario es como hacer de sangre vino Pues no dejará nunca de ser lo que ha sido Solo que el cerebro es más listo y lo pasa por bueno Es como engañar al cuerpo con somníferos Cuando en el fondo te pide a gritos que estés despierto Tuve que hacer un mal viaje al inframundo Para ver como todo eso me dificultó el terreno Aunque no me arrepentí de salirme del tramo Volqué unos cuantos y dejé que corriera el veneno de nuevo Otra vez me vine ese agujero Otra vez sentí como se apoderaba de mí el miedo ¿De qué sirvió rectificar en su tiempo? Si aún tengo la conciencia sucia después de tanto No es plato de buen gusto ver a lo mío llorando No cambié por mí sino por ellos con es poco Aún así mis diablos se entrometen en mi coco Para hacer de mi vida un jodido desastre Ahora aquí me tienes soportando el lastre Se fue la sangre y quedaron las cicatrices De tanto quererla me pongo hasta triste Ni sus ojitos claros ahuyentan mis días oscuros Y aceptando la cabeza encontré lo que buscaba Se me ha quedado la mente acidificada Y ahora sigo esperando ser un manjar pa' los bichos Tengo ganas de no tener ganas de nada Yo solo escupo lo que mi mente sufría Yo solo escupo lo que mi mente conspira Quien dicta lo que puede ser verdad y lo que es mentira Ya no distingo si son paranoias mías Yo solo escupo lo que mi mente sufría Yo solo escupo lo que mi mente conspira Quien dicta lo que puede ser verdad y lo que es mentira Ya no distingo si son paranoias mías